Vení hermano, quiero hablarte que en mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace tiempo que no puedo desahogar Vení hermano, no te asombre, yo te vi la noche aquella que conversabas con ella muy bajito, no sé qué porque yo la quiero mucho, vos sabés cómo la quiero que no sé cómo resisto a la horrible tentación de ahogarla entre mis brazos, de partirte a vos el pecho pero no vos sos derecho tan derecho como yo cumplí con tu deber, que es triste, muy triste pelear entre hermanos, un mismo querer llévatelo todo, mi filcha, mi vento pero a ella dejala, porque mi mujer si te descubren tus ojos, tu bojeta emocionada si comprendo claramente que vos mucho la querés más te ruego que se asombre, que luches con entereza y respetes con nobleza la amistad que te brinde yo que siempre te he confiado todo cuanto había en mi vida los secretos más sagrados que un hombre puede confiar vos también me confesaste todo tu triste pasado si nunca te he traicionado no me debes traicionar cumplí con tu deber, que es triste, muy triste pelear entre hermanos, un mismo querer llévatelo todo, mi filcha, mi vento pero a ella dejala, porque mi mujer el amor flottero